El criminólogo Carlos Carcach realiza un análisis de la situación que se vive en El Salvador ante el repunte de homicidios y combate a las pandillas. Repetición de un patrón que podemos observar nosotros durante cada cierto tiempo, cada cierto número de meses nosotros observamos este tipo de incidentes. Ahora, quizás lo que lo hace especial es que desde hace mucho tiempo el número de homicidios no había sido tan alto como el que se ha dado en estos días. Pero además brinda sus valoraciones ante las posibles razones que llevaron a las pandillas a cometer tantos asesinatos durante los últimos días. Pandillas enviando un mensaje al gobierno para recordarle quién tiene el control, ¿verdad? Y que ellos tienen la capacidad de manejar a voluntad el número de hechos violentos. Es lo que ha ocurrido con esta ruta de buses de Zaragoza-San Salvador. Estas unidades han sido fuente de renta, fuente de comestimiento de ilícitos, ya no sé si lavado de dinero, ¿verdad? Pero entonces de alguna manera si el gobierno toma control de esas rutas, el gobierno toma control de esas rutas, pues lógico ese flujo de ingresos para la pandilla queda interrumpido. Y algunos funcionarios han considerado que ante estos actos de violencia el país debería considerar la pena de muerte, a lo que el criminólogo responde lo siguiente. La violencia amplia de que la pena de muerte no ha reducido los niveles de violencia, ¿verdad? Y por otro lado la implementación es complicadísima, ¿verdad? Entonces, póngase a pensar ustedes, si se llegara a descubrir que el ejecutado era inocente, ¿qué hace? ¿Cómo arregla eso, verdad? Es la forma de respuesta más violenta que una sociedad puede dar ante la violencia. Entonces nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona. Los especialistas en temas de violencia consideran que el alza en los homicidios corresponde al mensaje que envían las pandillas al gobierno sobre algunos acuerdos que son heredados por otros gobiernos del pasado. Con imágenes de Eduardo Zabaleta, Sugei Flores, TVM El Salvador.